Hola, abriste la agenda ambiental de la CDMB. Somos Noticias. CDMB y EMPAS dieron luz verde para la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales del Río de Oro, cuyo grado de contaminación es alarmante y carece de biodiversidad. Para mitigar esta problemática que desde hace más de dos décadas representa molestias y riesgos para la salud pública de los habitantes, la CDMB y la EMPAS firmaron un convenio interadministrativo para la preinversión de la obra. Pretendemos sacar adelante el estudio que posteriormente se convertirá en la obra de la construcción de la PETAR. Esta PETAR tratará el 89% de las aguas residuales del municipio de Bucaramanga y el 100% de las aguas residuales del municipio de Girón. En la imagen de la semana tenemos las más de cuatro toneladas de residuos sólidos e inservibles que fueron retirados de la quebrada La Calavera y la Reserva Natural Villalcázar en Florida Blanca. Combros, muebles, colchones, botellas, empaques y envolturas de comida fueron algunos de los elementos que se encontraron durante esta jornada de limpieza ambiental que contó con el liderazgo y la participación de nuestra corporación. Estamos muy agradecidos porque de verdad que esto nos está haciendo muchísima falta y eso es para el bien de nuestro barrio, para el bien de la comunidad, para que nos concienticemos todos. En nuestra historia destacada tenemos el regreso de un tigrillo a su hábitat natural tras recuperarse de sus graves lesiones en el Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre de la CDMB. Como este valiente tigrillo, 87 animales más entre aves, reptiles y mamíferos fueron cobijados por los vientos de su propio albedrío como resultado de la nueva jornada de liberación de especies que la CDMB realizó en una zona de alta montaña y en la quebrada la isla de Río Negro. Estos animales fueron aquí valorados, fueron tratados clínicamente los que fueron necesarios, se hizo todo el proceso de rehabilitación para poder finalmente devolver estas especies a su hábitat natural. Así cerramos nuestra agenda ambiental, síguenos en nuestras redes sociales y ponte en modo natural para que conozcas más de la gestión de la CDMB y cómo avanzamos hacia la sostenibilidad.